Hola gente, bienvenidos una vez más. En este video les quería mostrar una experiencia que se llama el tren de fuego o también es conocida como el arco de fuego. Vamos a necesitar un encendedor, vamos a usar también alguna superficie que no sea fácilmente flamable, porque esto es de madera pero es flamable, pero que no se prenda a fuego fácilmente. Y vamos a usar... No, 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 no. No, en serio me creí capaz de hacer una cosa tan obvia. Tenés razón, vos sos más inteligente que eso, dale, dale. Y por último vamos a usar mousse para el cabello, ¿sí? El mousse común para el cabello. Gente, esta es una experiencia que lleva fuego, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado en el entorno que van a hacer esto, porque esto cuando apenas lo prendemos hace una especie de explosión y después empieza a generar el tren. O sea, primero van a ver que va a ser mucha llama y después va a generar el tren. Bien, entonces vamos a tomar... Perdón. Dame, dame. Vamos a tomar el mousse y con el mousse vamos a dibujar un círculo o un circuito que nos guste. Y ahora es solo prender los fuegos. Cuidado, ¿ok? Cuidado ahora. Esto demora un par de veces. ¡Gracias! 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 La gran pregunta es, ¿qué es lo que pasó acá? Gente, no vamos a parar acá, vamos a ir por más, pero primero lo vamos a explicar. Bien, esto se debe a que la espuma fijadora para el cabello tiene un propelente que es inflamable. Ese propelente es el que hace que la espuma se expanda, o sea, salga y se expanda. A medida que va saliendo, se va evaporando y va prendiendo fuego. Cuando nosotros vemos el tren, va haciendo en forma circular. ¿Por qué no lo hace así? Por ejemplo, si está saliendo de acá, sale en forma circular. Bueno, sí lo hace. Cuando uno prende acá, sale para los dos lados. Y si se fijan al principio, chocaban y se apagaban. Pero si uno lo prende y sopla uno de los dos, va a ver que acá va dejando el camino que ya se va quemando y va tomando el camino donde está la espuma nueva que está alargando el nuevo gas. Entonces va dejando todo el rastro, va dejando lo quemado atrás y agarrando lo que va saliendo nuevo. ¿Sí? Y por eso forma este tren. Pero en un principio va a salir para los dos lados. Si uno logra prenderlo y soplarlo uno de los dos lados, va a quedar el tren. ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de hacer nuestro circuito. Ahora, gente, mucho ojo a la hora de hacer esto. Yo estoy usando materiales muy flamables. Así que si ustedes van a hacer lo mismo, tomen todas las precauciones necesarias para que no termine en una catástrofe. Ahora solo nos faltaría poner el mousse para el pelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!